Es el primer encuentro que tenemos del Club de Emprendedores de la provincia del Chaco. Nosotros formamos parte de ese club a partir de ahora, de este mes, y lo vamos a venir haciendo una vez al mes, los primeros días del mes, todos los meses, hasta fin de año. Los emprendedores pueden venir de cualquier lugar de la provincia. La feria es abierta, es para todos los emprendedores de la provincia del Chaco. Bueno, nosotros desde un principio de gestión venimos empadronando a los emprendedores locales. Ahora, con este club que tenemos del Club de Emprendedores, con el apoyo de la provincia del Chaco, de nuestro gobernador y del ministro Lifton, vamos a ofrecer algunos microcréditos y algunas herramientas de trabajo para los emprendedores a partir de este club de emprendedores de la provincia del Chaco. Bueno, nosotros desde hace tiempo venimos trabajando con Economía Popular. Ellos vienen haciendo ferias cada tanto en esta plaza justamente. A partir de ahora, Economía Popular va a formar parte también del Club de Emprendedores, con la directora que es Liliana Rojas. Nos vamos a juntar para poder trabajar durante todo el año con los emprendedores, tanto locales como de localidades aledañas a Vilelas. Acá se van a encontrar con artesanías, con manualidades, con plantas, con productos de chacra y productos de granja. Y así van a ir sumándose seguramente en el transcurso de las ferias que se vayan realizando. Y agradecer al gobernador de la provincia del Chaco por esta mirada a los emprendedores, por darle una ayuda para que ellos puedan seguir produciendo y lograr un trabajo genuino. Es decir, con esa falta importante de trabajo que hay hoy día, tener un incentivo para poder seguir creciendo.